Hola amigos que tal, tengan un excelente día, bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar unos misiotes de filete de pescado los ingredientes que vamos a usar para esta receta van a ser, aquí filete de pescado, estamos usando el cazón que es un buen pescado para poder cocinarlo a una temperatura alta vamos a necesitar también guajillo del que no pica, hojas de aguacate, vamos a también a usar lo que son hojas de laurel dientes, en este caso clavitos de olor, cajitas de canela, jitomate rojo, dientes de ajo, cebolla pimienta negra, aceite de oliva y sal, vamos a usar también un poquito de agua para el licuado que vamos a necesitar para hacer lo que sería nuestro adobo, bueno vamos a empezar a poner un poquito de agua caliente para poner a calentar nuestros chiles, ya que necesitamos que se reblandezcan para que sea más fácil el licuado vamos a poner un poquito de agua caliente, este con el fin de que pongamos aquí a cocinar nuestros jitomates y esta misma agua nos va a servir para agregarle un poquito a nuestros chiles para que se vayan reblandeciendo o aquí mismo los podemos poner para que se vayan reblandeciendo y podamos cocinarlos sin ningún problema para después que se vayan a licuar y no tengamos inconvenientes vamos a dejar que se cocinen un poquito los jitomates y ya después podremos agregar lo que serían nuestros chiles miren ahora que ya están cocinados nuestros jitomates los vamos a retirar y aquí mismo como yo les había dicho podemos usar el agua para solamente que nuestros chiles queden blandos y no tengamos ningún inconveniente a la hora de estarlos licuando podemos dejarlos aquí ya con el agua ya apagada ya nada más que esté caliente para que se vayan reblandeciendo y ya lo podamos después licuar ahora que ya están listos nuestros chiles los vamos a ir retirando del agua ya para poder empezar a licuar los ingredientes que tenemos aquí vamos a dejar que se enfríe un poquito para poder empezar a licuar ahora en nuestro vaso de la licuadora vamos a agregar todos los ingredientes vamos a ponerle los dientes de ajo una buena cantidad para que le dé un excelente sabor le vamos a poner también un poquito de cebolla los chiles que tenemos aquí junto con nuestros jitomates el laurel las rajas de canela y los clavitos se le va a poner un poquito de hoja de de árbol de aguacate un poco de agua para que sea fácil el licuado sale al gusto y ya con todo esto lo podemos ir a licuar para después ya poderlo cocinar como ya tenemos bien licuado lo que sería nuestro adobo en una ollita vamos a cocinarlo vamos a agregarle un poquito de aceite y podemos usar aceite de oliva o aceite vegetal el que ustedes quieran yo voy a usar en este caso un poquito de aceite de oliva para que le dé un excelente sabor ya que como va a ser pescado lo que vamos a cocinar le va a dar un excelente sabor también como ya está bien caliente nuestra olla vamos a agregar nuestro adobo y lo vamos a ir moviendo ocasionalmente y vamos a irlo probando si aún le falta sal para que se sazone bien si no le falta pues así lo vamos a dejar también si vemos que se está aquí en este caso reduciendo mucho le podemos agregar un poquito de agua caliente vamos a dejar que se vaya cocinando a una temperatura media para que no se nos vaya a quemar tampoco y también para que vayamos adelantando con nuestro adobo podemos taparlo para que se vaya cocinando también más rápido miren ahora que ya está completamente cocinado nuestro adobo vamos a apagarlo para que no se nos vaya a reducir demasiado y tampoco para que no se vaya a quemar hay que dejarlo que se enfríe un poquito para que se pueda manipular más fácilmente y podamos agregar lo que serían ya nuestros filetes de pescado junto con nuestro adobo para hacer nuestros misiones para ya acabar con lo que serían nuestros misiotes vamos a agregarle un poquito de pimienta a nuestro filete y también le vamos a poner sal para que tenga un excelente sabor le vamos a poner poquito para que no se sature también de la pimienta y tengamos inconveniente con eso vamos a ponerle un poquito de sal no demasiado porque como ya tiene sal nuestro adobo podemos salar nuestra receta y vamos a tener problemas con eso bueno una vez que ya tengamos todo esto listo ya vamos a poder empezar a hacer lo que serían nuestros misiotes y ponerlos a cocinar vamos a poner una vaporera para que se vayan cocinando ahí fácilmente y se hagan rápido nuestros misiotes vamos a poner nuestro filete de pescado aquí lo podemos enrollar un poquito le vamos a dejar en medio una hojita de árbol de aguacate y le vamos a ir agregando nuestro adobo cubriéndolo completamente a nuestro filete para ya después poderlo enrollar y todo quede muy bien vamos a irlo enrollando de esta manera y hacer que nuestro adobo cubra completamente nuestro filete ya para no estarlo manipulando por fuera y nada más sería cuestión ya de amarrarlo para tenerlo listo y ponerlo en nuestra vaporera vamos a hacer lo mismo con el resto para que tengamos ya listos nuestros misiotes como ya tenemos amarrados nuestros misiotes aquí en nuestra vaporera que ya está caliente lo vamos a colocar que se vayan cocinando y como es pescado este se va a cocinar muy rápido así que van a estar muy fácilmente se van a cocinar muy fácilmente para que se cocinen más rápido le podemos subir la temperatura un poquito más y lo vamos a tapar para que se cocinen adecuadamente vamos a destapar nuestra olla y como lo estamos cocinando a temperatura alta y no lo hemos destapado para nada este se cocina prácticamente rápido en unos minutos dependiendo también su hornilla si puede calentar muy rápido va a estar también muy rápido cuando ya veamos que tiene un olor que ya se ha cocinado completamente nuestros misiotes quiere decir que ya están y ya los podemos retirar como es pescado se cocina muy rápido así que no hay ningún problema con eso y bueno amigos miren aquí ya tenemos nuestro misiote ya completamente cocinado para darle un excelente sabor a este platillo le vamos a poner un poquito de limón para que le dé mejor sabor a la hora que lo estemos comiendo y también si quieren le pueden agregar salsa de chile habanero ahí les voy a dejar el link para que lo puedan ver y no tengan ningún problema bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta si les gustó regalenme un like suscríbanse activen la campanita compartan el video eso nos ayuda mucho a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video